un saludo mi gente bella mi gente hermosa cómo están cómo se encuentran un servidor aquí palomino ansony aquí empezó todo aquí dime si alguno de los suscriptores de los primeros de esos 100 suscriptores que estaban aquí conmigo en roller coy diariamente dándole estos minijuegos para generar poder de minado cuéntame si están aquí cuéntenme cómo van con el evento del dibujo ya etiquetaron ya están participando luego de que se van aquí se van aquí y a los nuevos suscriptores bienvenidos si se van aquí y ven como el abrumado el sorteo bienvenido a este canal su canal aquí empezó todo en este juego empezó la idea de roller coin para traerles cómo se jugaba que se puede ganar aquí se pueden ganar 500 dólares de roller token sólo con hacer un dibujo y seguir las instrucciones porque aquí está ustedes lo traducen en español son muy fáciles en otro vídeo están pero aquí quería saludar a mi comunidad de roller cohen ya aprendí la máquina pero se me había olvidado algo cuando aprendí la máquina por aquí cuando aprendí la máquina bueno quiero recordarle algo se me olvida una sin finis y si viendo este canal y siguiendo los pasos bajo el filete y el mío siempre lo digo pero estén pendientes porque la beca bueno usted ya le dije par de mesitos vamos a ver estén pendientes estén muy pendientes pero yo les digo siempre un poquito más de tiempo para que estén pacientes vale vivir de la comunidad y corp y no se olviden suscribirse a estas páginas banana caja sublinado y mangués y hat donde sólo con un clic están generando dinero a diario por ejemplo éstas sólo se registran y dejan que genere y éstas prende la máquina bono diario por ende la máquina bueno y bueno si compran banana aquí así sea de centavos de dólar mejor todavía si quieren saber más de esa plataforma vean mi vídeo en mi canal ok roller cohen donde se genera poder por jugar e invirtiendo si ustedes invierten ya de su decisión yo aquí voy a cambiar mi poder de minado porque tengo el 100% para roberto que ni como yo ustedes saben ya no tengo el tiempo suficiente para andar jugando entonces voy a generar mi poder de minado completo para que sea de bitcoin ok no importa que genere 0.00001 satoshi de bitcoin pero no sé tal vez al pasar el tiempo si vuelvo a tener energía o si se vuelva a poner mejor el par de generar aquí mejor todavía recuerden que este videojuego generan poder de minado jugando ok jugando los minijuegos entonces ese poder de minado le dura 7 días lo van a ir perdiendo de la misma manera que lo consiguieron máximo uno de vicioso aquí metido todo el día como yo estaba puede generarte al mes como unos 15 dólares más o menos porque subió el bitcoin un poquito y manteniendo poder de minado por encima de un pentahatch que yo lo logré pueden ver mis inicio en este juego con mi primer vídeo del canal este y lo logré sí pero vamos se me quemaron las pestañas trayéndole esto aquí al canal fue duro aprendí bastante les traigo ahí hay vídeos de muchas recomendaciones de este juego al que lo estoy jugando le fui sincero totalmente muchas cosas que en otros canales no decían y yo decía guau como ahorita les dije recientemente bueno este videojuego es para el que lo juegue tiene que tener tiempo para jugar porque tiene que tener tiempo para jugar porque tiene que estar con la maquinita la maquinita e invertirle van a demorar mucho en recuperar su inversión después de la actualización que hubo a medida de hace como dos meses roller coin este como les digo se empezó a ganar mucho menos entonces mucha gente pues bueno que realmente lo que hacía era sacar 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 nunca se preocuparon por invertir yo no estaba en ese momento este en esta plataforma que sucedió que roller coin actualizó la la como que el poder de minado que se ganaba cada uno por jugar y ahora obviamente se gana mucho menos y la gente pues tiene que invertirle un poco más porque estuvieron bueno dando buenas ganancias desde que salieron pero bueno yo llegué tarde y ustedes bueno el suscriptor antiguo que disfruto eso excelente malo esta persona que no pensaron en reinvertir lo que se estaban ganando para tener máquinas porque muchos vídeos que lo que hacían era sacar sacar bueno es ventajoso es sacar sacar pero yo quería crear una red acá tener un cuarto lleno de máquinas y generar ingresos pasivos ahí simplemente combinar pero no pude hacerlo vale porque es muy muy difícil por eso con esto tengo acá enero con el mismo dinero y que poquito a poquito voy llenando pero este videojuego para el que tenga tiempo y pueda generar poder de minado perfecto va generando aquí va a generar de manana acaba generando indoprinado y pendiente del otro proyecto que tenemos en este canal porque traemos videojuegos por jugar o plataformas para generar ingresos desde casa vale no olviden dar like suscribirse búsquenme en instagram palomino anthony este y síganme ahí poco a poco actualizando en tiktok en twitter pero poco a poco actualizando todas las redes vale muchas gracias aquí empezó todos roleros los quiero los adoro ustedes fueron los roleros coin los primeros seguidores de este canal entonces no tengo más manera que agradecerles que a medida que voy a ir creciendo en el canal voy a ir trayéndoles sorteos mensuales este ya que sea más grande pues darán los monto más grande no van a ser cinco van a ser 10 van a ser 20 después que tengamos un millón van a ser 100 200 no sé cuántos más pero este canal también es de ustedes vale cuéntenme cómo van con el evento yo hice mi foto se lo voy a traer en el próximo vídeo hasta luego me despido feliz día